El tiburón, el depredador más temido y peligroso del océano. Pero hasta el gran tiburón blanco se acobardaría ante el tiburón más grande que jamás ha existido, el megalodonte, cuya traducción literal sería gran diente. Se trata de un tiburón prehistórico cuyas mandíbulas de unos tres metros contaban con auténticas sierras en forma de dientes. Con estas mandíbulas, el megalodonte ocasionaba grandes daños a las ballenas más grandes del océano. Sus dientes eran enormes. Entre 15 y 17 centímetros de largo. Estaban muy afilados. Funcionaban como una sierra de verdad y tenían forma de triángulo. Han pasado dos millones de años desde que el último megalodonte desapareció misteriosamente de los registros fósiles y los científicos están intentando averiguar la forma, el tamaño y el comportamiento de uno de los depredadores más temidos de la historia. Depredadores prehistóricos. Tiburón monstruoso. El 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Quizá por eso fue precisamente en el agua donde aparecieron las primeras criaturas vivientes. Algunas de ellas eran grandes depredadores marinos. El calamar gigante, la pastinaca, los odontocetos y otros depredadores igualmente peligrosos vagaron por el mar durante mucho tiempo. Y 300 millones de años antes de que el primer tiranosaurio rex diera su primer mordisco, un superdepredador acechaba ya las profundidades marinas, el tiburón. Los paleontólogos han encontrado importantes pruebas fósiles de su existencia hace más de 400 millones de años. Y durante todo este tiempo, sus características biológicas no han variado mucho. Si vieras un tiburón de hace más de 350 millones de años, sabrías de inmediato que se trata de un tiburón. Puede que presente algunas diferencias con la idea general que tenemos hoy en día del aspecto de un tiburón, pero no tendrías ninguna duda de que lo que tienes frente a ti es un tiburón. Aunque muchos de estos tiburones prehistóricos ya se han extinguido, el gran tiburón blanco sigue deambulando por los océanos, más de 10 millones de años después de su aparición. Es el último gran depredador marino. Pero hasta el gran tiburón blanco se acobardaría ante el tiburón gigante que surcó los siete mares y que dominaba a todos los demás habitantes del océano. El megalodonte, cuya traducción literal sería gran diente. El megalodonte era un tiburón gigante que vivió desde hace unos 25 millones de años hasta hace aproximadamente unos 2 millones de años. Es el depredador oceánico más grande del que existen pruebas fósiles. Un depredador fantástico, enorme, gigante. Los mares no han conocido otro igual desde entonces. Fue uno de los depredadores más feroces de todos los tiempos. Sus dientes estaban perfectamente afilados y alineados y su tamaño igualaba al de un gran autobús. Fue el último gran depredador. Nunca otro depredador había sido tan feroz en vida y dejado tan poco rastro tras su muerte. Es una auténtica historia de detectives. Aún no sabemos exactamente qué aspecto tenía el megalodonte. Su apariencia y sus técnicas de caza son solo conjeturas. Para resolver esta clase de misterios, los científicos se valen de pruebas fósiles. Pero en el caso del megalodonte, no existen esqueletos que puedan estudiar, lo que constituye un reto aún mayor para los investigadores. Todas las criaturas, ya sean marinas o terrestres, empiezan a descomponerse en el momento en que se mueren. De aquellas que poseen esqueleto, en un periodo muy corto de tiempo solo quedarán los huesos. Pero en cuanto al megalodonte, hay un pequeño problema. Que el esqueleto de los tiburones es casi en su totalidad cartilaginoso. Por eso no abundan los restos fosilizados que puedan ser de ayuda a los científicos para determinar el tamaño y la forma de este pez gigante. El cartílago, maleable y ligero, es como la madera de balsa del cuerpo. Pero una vez expuesto al agua salada, a la arena y sobre todo a las bacterias, el esqueleto del megalodonte presenta muy poca resistencia. El cartílago es este material de color amarronado. Es el elemento flexible de un esqueleto cartilaginoso. Si os fijáis, podréis ver estos prismas diminutos que añaden apoyo estructural y rigidez al cartílago que, de no ser por eso, sería totalmente flexible. Lo malo es que los prismas de los que os hablaba están unidos por fibras orgánicas que se descomponen tras la muerte del animal, favoreciendo así su desaparición completa. En cuestión de semanas, los cartílagos del tiburón se separan y desaparecen. Los dientes, que están recubiertos de un esmalte especial, son una de las dos partes que sobreviven del esqueleto. Estos enormes dientes son, además, muy largos. Los científicos los usan como bloques de cemento para reconstruir al monstruo marino. Las otras partes fósiles que se han recuperado pertenecen a pequeños huesos de la columna vertebral. Los acantilados de Calver, junto con la bahía de Chispik en Maryland, son célebres por haber albergado fósiles de estos tiburones prehistóricos. Stephen Godfrey lleva más de 10 años buscando restos en esta zona. En todo ese tiempo no ha encontrado ni un solo diente de megalodonte. Es genial cuando baja la marea. Con la ayuda de Bretton Ken, Stephen rastrea la zona en busca de pistas fósiles. Un diente de tiburón, uno pequeño. Sí. Y aquí hay algunos huesecillos. Parecen los de un tiburón de unos 3 metros y medio. Hemos perdido el origen, pero tenemos una joyita. ¡Mira esto! Minutos después de comenzar la inspección de los acantilados, Stephen ve algo a un metro de altura. Nunca me había pasado nada igual. ¿Migalodonte? Vaya, no es que sea enorme, pero está en muy buenas condiciones y estaba justo aquí. Es genial. Se ven perfectamente los bordes dentados. Es perfecto, mira. Realmente perfecto. Mira esto. Vaya, es increíble. Increíble. Justo el día que las cámaras los acompañan a buscar fósiles, Stephen consigue extraer un diente de megalodonte de más de 10 o 12 millones de años de la pared de un acantilado. Fíjate en el lateral. Está perfecto. Está en unas condiciones maravillosas. Fíjate, es precioso. La verdad es que es genial. Está muy bien. Lo más interesante de este diente es que hay una hendidura de compresión en la punta. Este tipo de fracturas se deben a un mordisco que el animal quiso pegar a algo duro, como un hueso. Lo raro es que este se conserve también porque normalmente en esos casos la punta del diente se deshace por completo. Era algo muy común en los megalodontes. Las fracturas por compresión, así como otros accidentes violentos diversos variados de un mal mordisco a una presa, han hecho que los dientes de los tiburones evolucionaran durante los últimos 400 millones de años. Ahora renuevan su dentadura con frecuencia. En unos 25 años de vida, un tiburón llega a albergar alrededor de 20.000 dientes. Otros depredadores, como los cocodrilos, también renuevan la dentadura, pero solo los tiburones producen tal cantidad de dientes. Su boca y sus encías conforman una cadena infinita de sustitución de dientes por encima y por debajo de las encías. Estos dientes se mantienen a la espera de que llegue su turno para ponerse en primera fila. Con solo los dientes de estas criaturas, los científicos han averiguado muchas cosas sobre el megalodonte. Cuando encuentras un diente como este, el resto ya da igual. El día ha valido la pena. Cierto. A medida que se fueron acumulando dientes de megalodonte en diversos museos de todo el mundo, en los últimos siglos ha ido aumentando también el interés por esta criatura. En 1909, ictiólogos y paleontólogos del Museo Estadounidense de Historia Natural de Nueva York trabajaron conjuntamente para reproducir lo que ellos creían había sido la mandíbula del último megalodonte. El resultado final causó una gran sensación y mostraba una inmensa mandíbula, de unos tres metros de altura, de aterradores dientes extremadamente afilados. Sin embargo, aquella reconstrucción presenta graves errores que los paleontólogos siguen intentando subsanar aún hoy. El zoologo y coleccionista de tiburones Gordon Hubel lleva cuatro décadas dedicándose al estudio de los dientes y mandíbulas de los tiburones. A principios de 1900, cuando reconstruyeron la gran mandíbula del megalodonte, además de tener problemas con la sujeción de los dientes en la estructura, no sabían la distribución dental del tiburón. Desconocían cómo debían estar colocados esos dientes y lo hicieron un poco al azar. Al construir la estructura, los científicos utilizaron los dientes más grandes de todos los restos fósiles que se habían encontrado en todo el mundo y las dimensiones finales así lo reflejaron. La mandíbula era enorme. Aquel intento por mostrar a un antiguo habitante del planeta despertó la curiosidad de muchos. ¿Todos los dientes, tanto los de delante como los de atrás, eran así de grandes? Tampoco parecía real que un solo animal pudiera presentar tantos dientes en la boca. Aquella versión del megalodonte tenía más dientes que el tiburón blanco actual. Todas estas dudas alimentaron un debate aún mayor. ¿El tiburón blanco actual es el que más se parece en tamaño y forma al megalodonte? ¿Cuántas similitudes hay de verdad entre ellos? Ryan Johnson se dedica a estudiar al gran tiburón blanco en las aguas de la costa de Sudáfrica. Supongo que los científicos que encontraron los enormes dientes fosilizados intentaron relacionarlos con un animal moderno que pudiese tener algo similar. Y el único animal real que se te viene a la cabeza al ver algo así es el tiburón blanco. Supongo que por eso nos pasamos el tiempo comparando ambos animales. Como si el gran tiburón blanco fuera en realidad una pequeña versión de lo que fue el megalodonte en los tiempos prehistóricos. El gran tiburón blanco se mantiene en un lugar privilegiado de la memoria de muchos marineros, pescadores y demás amantes del mar. El tamaño máximo que puede llegar a alcanzar un tiburón blanco es probablemente la duda sobre la que más han debatido en todo el mundo los biólogos especializados en tiburones. Si le preguntas a un pescador seguramente te diga algo como mi barco mide 6 metros y aquello se salía casi un metro para cada lado así que mediría unos 8 metros y puede que no sea cierto. La verdad es que los tiburones blancos más grandes que se han conocido hasta ahora miden unos 6 metros de longitud y pesan alrededor de 1800 kilos. Se cree que un megalodonte podía alcanzar entre 15 y 17 metros y pesar hasta 4 toneladas y media. Creo que la comparación entre ambas especies es bastante buena pero no debemos olvidar que lo único que sabemos del megalodonte lo hemos averiguado exclusivamente por sus dientes. En mi opinión la similitud principal entre los dientes del megalodonte y los del tiburón blanco no es tanto el tamaño sino los bordes dentados en forma triangular lo que nos muestra de inmediato que ambos tiburones no tragaban a sus presas de un solo bocado sino que los desgarraban a bocados y la presa tenía que ser muy grande. En 1988 el científico Gordon Hubel recibió una llamada de un colega suyo también coleccionista de fósiles para comunicarle el hallazgo de una mina de fosfato en Florida. Larry Martin había descubierto un grupo de 95 dientes de un solo tiburón megalodonte. Esta dentadura se convirtió en el santo grial de la investigación sobre esta especie marina. Acaban de descubrir buena parte del misterio que rodeaba a esta criatura monstruosa. Es el juego de dientes de megalodonte más completo que se ha encontrado hasta ahora. Para nosotros su importancia radica en el hecho de que cuando logremos recomponer la dentadura podremos determinar si este animal estaba o no emparentado con el tiburón blanco y si por el contrario pertenece a una rama distinta de tiburones. 80 años después de que hubieran reconstruido la primera mandíbula los dientes con los que trabajaba Hubel era la clave para calcular el tamaño y la forma reales de aquel gran depredador que una vez surcó los mares. El megalodonte, un depredador implacable que surcó los mares durante 20 millones de años y del que no quedan más que sus dientes y unas cuantas vértebras desparramadas. En 1988 Gordon Hubel ayudó a identificar el juego de dientes más completo de un megalodonte pero cómo encajaban todos esos dientes dentro de una sola mandíbula. Gordon no sabía qué contestar. Supuso 10 años de frustración porque por aquel entonces no sabíamos qué apariencia tenía la dentadura de un megalodonte por lo que cada vez que venía a visitarnos algún científico o simplemente alguien que quería ver los dientes le pedíamos al visitante que los colocara como él creía que debían de estar. Uno de los rasgos más característicos del tiburón blanco actual es que su tercer diente sobresale con respecto a los demás. Eso era exactamente lo que nos despistaba. Al final nos dimos cuenta de que el megalodonte pertenecía a una línea evolutiva totalmente distinta y de que no tenía ese tercer diente prominente ese diente un poco inclinado sino que ese diente en cuestión no se diferencia casi nada de los demás frontales. Fue entonces cuando empezaron a encajar las piezas. En la mandíbula superior hay 24 dientes en la inferior 22. Además de los 46 dientes perfectamente visibles hay otros 200 escondidos en fila a la espera de salir al frente algún día para tomar parte en la cruenta lucha por la supervivencia. En la actualidad hay varios científicos y museos interesados en colaborar con los conocimientos ya adquiridos para la recreación total de una dentadura de megalodonte. Un coleccionista de fósiles, John Babiars posee una colección increíble de dientes de megalodonte. Con la ayuda del restaurador Brad Archer se dispuso a reconstruir una mandíbula completa de este antiguo habitante marino. Nadie se ha embarcado hasta ahora en un proyecto similar al menos no en uno de estas dimensiones. Babiars y Archer trabajaron con Ahinko para averiguar la forma en la colocación de los dientes superiores e inferiores con la ayuda de varios modelos y fotografías de la mandíbula de tiburones blancos y de reconstrucciones de megalodontes. Al principio pensamos que no nos iban a caber tantos dientes porque eran demasiado grandes y no había espacio en una sola mandíbula. A no ser que el tiburón solo tuviera cuatro en cada mandíbula. Pero sabíamos que eso no era cierto. Primero lijan los dientes con cuidado después los agujerean un poco por abajo y les insertan un alambre metálico. Con este último lo enganchan al molde de la mandíbula. Pero aún así necesitarán ayuda para colocarlos. Para ello solicitaron la colaboración de Gordon Hubel y sus amplios conocimientos sobre la materia con el objetivo de, entre los tres, organizar los dientes cuanto antes. Analizamos todos los dientes de que disponíamos y después los fuimos juntando tanto como podíamos. En septiembre de 1994 las mandíbulas estaban terminadas. Los tres hombres subieron la gran reconstrucción a una furgoneta y la trasladaron al Museo del Estado de Arizona. El resultado asombroso. A pesar de no alcanzar las dimensiones de la que se había reconstruido en Nueva York en 1909, no cabía duda de que el animal en cuestión tenía que haber sido inmenso para poder albergar una dentadura semejante. Esta boca tiene unos 2 metros con 30 de altura y unos 2 metros 80 de ancho. Y en total tiene unos 254 dientes. Todos ellos reales. Una vez que los científicos habían logrado hacerse una idea del tamaño de los dientes y la mandíbula del megalodonte, pasaron a calcular las supuestas dimensiones del resto del cuerpo. El esqueleto que se encuentra en el Museo Marítimo Calver refleja la estructura que debería poseer un megalodonte para poder soportar unas mandíbulas como las que hemos visto. El siguiente paso consistiría en crear una representación de la bestia marina. ¿Qué aspecto tendría una criatura de este tamaño si os la encontraseis nadando en vuestra dirección? Michael Godfrey, que ya había trabajado con este esqueleto, creía que ahora sí podía especular sobre el aspecto general del megalodonte y conjuntamente con Jim Mellie, maquetista de animales, creó una maqueta de megalodonte. Este tipo de obras nacen de la comunión perfecta entre la ciencia y el arte. Se parte de información científica y se obtiene una escultura. En la actualidad hay una réplica de un megalodonte de 15 metros colgando en el Museo de Historia Natural de San Diego. Tras la investigación, tras haber trabajado con estas maquetas, con los dibujos, con las especies actuales, ahora podemos decir que hemos obtenido un resultado preciso. Estamos ante la reconstrucción más exacta biológicamente hablando de lo que pudo ser un megalodonte. A partir del primer diente de megalodonte encontrado hace ya muchos años, los científicos han logrado crear una representación asombrosa de una criatura monstruosa, con cientos de dientes listos para infligir un daño mortal a sus presas, una boca de casi 3 metros de ancho y dos de alto, un cuerpo de más de 15 metros de longitud. El megalodonte era enorme y si tenemos en cuenta las dimensiones de los fósiles encontrados y de la reconstrucción que hemos logrado, podría decir que el peso total del animal ascendería seguramente a las 50 toneladas, ciertamente un animal enorme. La pregunta ahora ya no era qué aspecto tenían el tiburón y sus mandíbulas, sino más bien, cómo trabajaban estas. Los científicos estudian el comportamiento del gran tiburón blanco actual para hacerse una idea del que presentaba el megalodonte en sus tiempos. Creen que ambos tiburones utilizaban las mismas estrategias para impulsarse, para cazar, para desgarrar abocados a sus presas. Para hacernos una idea más exacta, salimos de excursión con Ryan Johnson a las aguas de la bahía Mosel, Sudáfrica, infestada de tiburones. Mira ese de ahí. Los hígados frescos de otros peces actúan como cebo perfecto para los tiburones. No tardamos en ver el primero. Vamos allá. Si lo sujetamos así, nuestro amigo empezará a mover bruscamente la cabeza. Eso es, tira. Tira. Este era pequeño. Cuando muerde a su presa, lo agarra con fuerza y empieza a mover bruscamente la cabeza. Por eso el tiburón es único. No se conforma con morder y desgarrar y tragar, sino que quiere además ir arrancando trozos de carne poco a poco, a medida que va comiendo. Para Ryan no es suficiente observar con cautela desde la cubierta del barco, por eso decide acercarse al gran tiburón blanco y comprobar de primera mano sus métodos. La tecnología más moderna nos ayuda a ver y oír en tiempo real lo que ocurre allí abajo. Gran parte del poder natatorio del tiburón blanco parte de su cola. Para ello cuenta con dos músculos muy desarrollados, dos bandas rojas que van desde la parte anterior del cuerpo hasta la cola. Funcionan como si se tratara de dos pistones que se mueven de adelante a atrás y convierten al tiburón en uno de los nadadores más rápidos del océano. Hace algunos años realizamos varios experimentos para calcular la velocidad con la que rompen a la superficie algunos de estos tiburones y varios de ellos alcanzaron los 32 kilómetros por hora. Es probable que hace 12 millones de años el megalodonte hubiera alcanzado una velocidad similar. Al parecer una especie más pequeña, un cetáceo más ágil y bastante similar a la ballena enana actual, habría sido una de las presas más comunes del megalodonte y aún así habrían supuesto un gran reto para la habilidad del antiguo tiburón. Esta ballena medía alrededor de una quinta parte de la longitud de un megalodonte adulto, pero habría pesado unos 9.000 kilos. Gracias a los músculos de su cola, el gran carnívoro de 15 metros de longitud se abalanzaba sobre su presa cerca de la superficie. Aunque la ballena no sería capaz de alcanzar la velocidad punta del megalodonte, sí era igualmente muy ágil, lo que no impedía que gracias a la potencia y a la velocidad que alcanzaba aquel monstruoso tiburón, éste fuera capaz de salir a la superficie de un gran salto con una ballena de 9 toneladas en sus fauces. En cuestión de segundos, la cena estaba lista. El megalodonte no dejaba lugar a dudas. Su fuerza y su agilidad lo proclamaban el rey de los océanos de todo el mundo. El megalodonte fue el rey de los mares durante casi 20 millones de años. Pero incluso los superdepredadores han de seguir la línea evolutiva si quieren mantener su linaje generación tras generación. Los científicos creen que, al igual que el tiburón blanco, el megalodonte prehistórico también daba a luz. Y probablemente una sola cría cada vez. Hay que tener en cuenta que, dadas las dimensiones del megalodonte adulto, es probable que una cría recién nacida midiera ya entre 2 y 3 metros, que no está nada mal. Y las crías nacían ya con hambre. No se me ocurre ningún motivo por el que estas crías no nacieran ya capaces de cazar presas más grandes que ellas mismas. Un grupo de dugones, o vacas, como se les llama en ocasiones, podría ser el manjar elegido para el primer menú de un superdepredador. Esta especie de vacas marinas era uno de los mamíferos marinos preferidos del megalodón. Pertenecen a los dugones y no a los manatíes. Estos últimos están más evolucionados que los primeros. La cola de los dugones se parece más a la de los delfines, al contrario que la de los manatíes, que es mucho más similar a la de los castores. Un dugón adulto puede medir hasta 3 metros y medio de longitud, mientras que una cría de megalodón alcanza al nacer los 3 metros. Teniendo en cuenta estas dimensiones, podría parecer que la cría de tiburón estaría en desventaja, pero el tamaño no es el único elemento de la ecuación. Son animales extremadamente lentos. Esta es la fracción de una costilla de dugón, muy pesada y densa. Si os fijáis, veréis la marca de un mordisco que la atraviesa. Obviamente, esa marca pertenece el mordisco de un tiburón muy grande. La cría de tiburón hambrienta avanza decidida. Un dugón joven y pequeño reacciona tarde y el tiburón se hace con él. La primera de muchas presas. Ahora los científicos quieren averiguar cuál era la esperanza de vida de estos tiburones gigantes. En el Laboratorio Paleontológico del Museo de Historia Natural de Florida, Bruce McFadden y sus estudiantes están investigando la esperanza de vida y los hábitos alimenticios de estos tiburones prehistóricos. Para ello estudian los anillos de crecimiento que quedan marcados en las pocas vértebras de megalodonte que se han encontrado hasta ahora. Esta es una de las técnicas de investigación más prolíficas para conocer mejor a estas bestias marinas. Contamos las marcas como otros científicos cuentan las de los árboles. La sección inferior de la vértebra de un tiburón se conoce bajo el nombre de centrum. En el megalodonte, estas partes son bastante escasas. Los científicos estudian las pocas muestras disponibles para intentar aprender más cosas sobre este monstruo prehistórico. La mayoría de las muestras que hemos estudiado nos indican que el megalodonte vivía entre 25 y 40 años. Aunque podría haber vivido más tiempo porque no tenía depredadores conocidos. Se calcula que un megalodonte necesitaría entre 600 y 1.200 kilos de carne al día para sobrevivir. Por lo que un animal con tanta energía como este tenía que disponer de muchos peces y mamíferos marinos a diario. No sabemos exactamente de qué se alimentaban. Tampoco importa mucho. Lo que está claro es que estos tiburones enormes pasaban gran parte de su tiempo buscando comida sin parar. Y 15 millones de años después, los océanos del mioceno se llenaron de nuevas especies marinas que servían de alimento para el gran megalodonte. Ballenas, delfines, dugones, tortugas de mar y grandes cantidades de peces inundaron las costas de todo el mundo. Seguramente el megalodonte se los comía a todos. Las ballenas más comunes durante el mioceno eran los cetoterium, pequeñas ballenas que medían entre 3 y 6 metros que se encontraron en las aguas más cálidas del planeta. Estas ballenas se alimentaban de plankton, crustáceos y otros peces diminutos. Eran muy rápidas y ágiles, a pesar de su nada despreciable peso, entre 9 y 18 toneladas. Al igual que los dugones, estos tranquilos mamíferos eran presa fácil del hambriento megalodonte. Sin embargo, Stephen Godfrey posee un hueso de ballena que podría demostrar que el megalodonte no siempre conseguía su presa. Por desgracia, la superficie del hueso se ha desgastado y ya no podremos desvelar el secreto de lo ocurrido en aquel ataque fallido. Ponlo sobre la mesa. ¿Quieres que lo escanee todo o solo lo importante? Un tag de lo más moderno podría ayudar. Stephen se vale de la tecnología actual para investigar lo ocurrido hace más de 12 millones de años y gracias a ella logra comprobar la gran herida que sufrió aquella antigua ballena. Hay una fractura por compresión que recorre toda la vértebra. Según Stephen, la pequeña ballena fue víctima del ataque de un gran megalodonte. A juzgar por la forma de esta vértebra, creo que un ejemplar enorme de megalodonte golpeó a la ballena. Mi teoría es que el fuerte impacto obligó a la vértebra a doblarse hasta que no pudo más y se fracturó. Pero las marcas que hemos podido analizar nos indican que a pesar del fuerte golpe y de la presión que sufrieron las vértebras, la ballena sobrevivió. Es la historia de una oportunidad perdida por parte del megalodonte, pero también la de una ballena que pudo luchar por su vida. Quizá aquella vez, el megalodonte acechaba a un grupo de ballenas que nadaban tranquilamente, ejemplares adultos que medían unos 6 metros y que podían pesar hasta 1.800 kilos. El tiburón se situó por debajo de ellas para tenderles una emboscada. Pero las ballenas dudaron y el tiburón falló en la trayectoria. Las fauces del megalodonte no alcanzaron su objetivo y su cabeza se estrelló contra el lomo de la ballena. Como muestra el TAC, esta vez la ballena que tuvo mucha suerte pudo escapar. En la mayoría de los casos son presa fácil para el tiburón. Solo que 20 millones de años atrás había otros mamíferos capaces de igualar la agresividad del megalodonte. Este es el cráneo de una ballena antigua que recibía el nombre de escualodón y que poseía la habilidad de la ecolocalización. Seguramente también eran de los grandes depredadores de la época. Podría haber sido un gran contrincante del megalodonte. No alcanzaban el tamaño de aquellos tiburones, pero no se quedaban muy atrás. Podían medir entre 7 y 9 metros, que no es poco. El escualodón era un depredador feroz como lo son hoy en día las orcas. Para intentar comprender el comportamiento de animales que ya se hayan extinguido, no nos queda más remedio que mirar a los que aún tenemos presentes. En el caso de los antiguos escualodones, centramos nuestra atención en las orcas actuales. Sabemos que algunas ballenas sí atacan a tiburones. No son estos últimos los únicos que inician las peleas. El escualodón, con una longitud máxima de 9 metros, no atacaría porque sí a un megalodonte de 15 metros, pero sí se defendería. El tiburón no dudaría un segundo en atacar a un escualodón solitario, pero los científicos creen que estos animales viajaban en grupo. Como el escualodón era un animal que tenía una gran dentadura, seguramente fuese un animal de gran inteligencia. El megalodonte, no tanto. La capacidad de pensar y razonar en los tiburones no está tan desarrollada como en los mamíferos marinos. Incluso un animal tan grande como el megalodonte sentiría un golpe como este. Y está en desventaja numérica. Puede que el primer escualodón no sobreviva al ataque. Pero el megalodonte sufrirá en sus carnes las heridas de una dura batalla. Sus cacerías no siempre terminaban bien. Como cualquier otro depredador, solo un porcentaje de sus ataques concluían con un buen atracón de carne fresca. Pero puede que los escualodones y los dugones no fueran el menú de cada día, como sí ocurría con otras especies. Durante el Prio Ceno, las zonas costeras recibían la visita de grandes grupos de ballenas muy grandes. Aquellos días en los que el megalodonte quería dos platos y postre, seguramente se atreviera a atacar a un animal aún más grande que él mismo. La ballena azul actual es un animal inmenso. Normalmente no se deja fotografiar y solo se las ve por casualidad. Estas ballenas recuerdan a sus majestuosas e igualmente escurridizas antepasadas que hace cinco millones de años habrían sido tan impresionantes o más que los mismísimos megalodontes. Me hago una idea de su aspecto siguiendo los patrones actuales de la ballena azul, entre otras. Seguramente aquellos animales también vivían cerca de la costa. Seguramente también fueron migratorios y seguramente tuvieran un color grisáceo por el lomo y más oscuro por debajo. Sabemos que los misticetos pueden llegar a medir entre 22 y 24 metros por lo que calculamos que podrían pesar tranquilamente 80 toneladas. Tenemos fragmentos de cuatro o cinco especies. Este parece una buena muestra. Lawrence Barnes y sus compañeros han descubierto numerosos huesos de ballena en las últimas décadas. Uno de los descubrimientos más asombrosos fue el de una ballena cerca de Santa Bárbara porque tenía un trozo de diente de tiburón incrustado en su maxilar. Se trataba de un ejemplar que podría haber medido entre 3 y 9 metros más que el megalodonte y que podría haber pesado 22.000 kilos más que el ya monstruoso tiburón. Pero cazar a una presa mayor en tamaño tenía como recompensa un mayor manjar. Una ballena de este tamaño tiene muchas más capas de grasa. Un megalodonte necesitaría su tamaño, su volumen y sus grandes dientes cerrados para poder derrotar a su oponente. La clave está en un buen bordisco inicial. ¿Cuál era la fuerza real de la mordedura de un megalodonte? En la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia Stephen Rowe utiliza la tecnología más moderna para intentar comprender los mecanismos craneales a la hora de morder en animales actuales y prehistóricos. Para ello tiene en cuenta la presión que ejercen las mandíbulas sobre la presa al hincar el diente. Lo que genera la fuerza al morder son precisamente los músculos de la mandíbula. Esto que veis aquí es un sencillo sistema de palancas. Si ejercemos fuerza en uno de los extremos de la palanca obtendremos una respuesta del otro extremo de la misma. El proceso que sigue Stephen Rowe para averiguar la fuerza que aplica un tiburón al morder a su presa comienza con la tarea titánica de realizar varios tags a la cabeza de un tiburón. Primero creé una maqueta de la superficie y a partir de eso pude construir una maqueta más sólida y tridimensional. A partir de esa maqueta de ingeniería Stephen Rowe ha calculado el potencial máximo que tiene un tiburón blanco actual al morder. Los resultados muestran que un gran tiburón blanco podría ejercer una fuerza equivalente a casi 17.800 newtons. Los ejemplares más grandes de estos depredadores alcanzan máximos en cuanto a lo que respecta al resto de habitantes del planeta. Con los datos que ha obtenido Stephen sobre la fuerza que ejerce un tiburón blanco por centímetro ahora podrán extrapolar los resultados y calcular aproximadamente la que ejercería en sus tiempos un megalodonte adulto. Si consideramos los valores máximos de masa corporal que supuestamente podría alcanzar un megalodonte hablaríamos de una fuerza aproximada de casi 178.000 newtons una cantidad descomunal. Con una fuerza como esa podría atravesar sin problemas hasta un camión de un solo bocado. Encontrarse con un animal así tenía que resultar aterrador para cualquier ballena. En la actualidad muchos misticetos se ponen muy nerviosos cuando ven o escuchan a orcas o ballenas asesinas. Imaginaos lo que supondría para ellas encontrarse de frente con uno de aquellos megalodontes. Tenía que ser horrible. La verdad es que no tendría mucho tiempo para ponerse nerviosa siquiera. Al parecer el megalodonte se acercaba por detrás a aquellas presas que le superaban en tamaño y les arrancaba de un mordisco la aleta trasera para inutilizarles el sistema de propulsión y evitar que pudieran huir a nado. La ballena moriría irremediablemente. Se desangraría porque el mordisco le habría roto una arteria. Pero el megalodonte no tiene brazos con los que agarrara su presa. ¿Cómo hacía para quedarse con una presa de 68.000 kilos sin antes desgarrarle el estómago o la garganta? En la Universidad de Wright en Ohio el paleontólogo Chuck Sianpaglio ha realizado un experimento que demuestra el potencial de un megalodonte cuando atacaba a presas más grandes que él. Un molde de gelatina muy densa hará el papel de carne de ballena. La pieza central de la demostración es un juego de mandíbulas de megalodonte que, según Chuck simula el movimiento tan peculiar de las mandíbulas de este animal. Estas mandíbulas son muy interesantes porque no solo son capaces de abrirse y cerrarse sino que también pueden moverse de adelante atrás como en el caso de los lámnidos actuales y seguro que el megalodonte también lo hacía. Las mandíbulas de metal están sujetas a una mesa y en vez de ser estas las que atacan el molde el efecto mordisco se lleva a cabo situando el molde gelatinoso en el interior de la boca. El tiburón emplea los dientes inferiores para iniciar el ataque y sujetar con fuerza a su presa. Vemos como los dientes inferiores se clavan unos 7 centímetros. De este modo la presa queda bien sujeta para que los dientes superiores procedan a morder. La mandíbula superior se deja caer sobre la presa con toda la potencia de unos dientes bien afilados. Será entonces cuando el megalodonte empujaba de un lado a otro la cabeza para desgarrar mejor a la víctima. La mandíbula inferior sigue anclada en el molde que hace de presa mientras la singular mandíbula superior con esa habilidad que la hace única para poder moverse de algún modo independientemente del resto sigue mordiendo desgarrando a su presa y engullendo bocado a bocado. En estos momentos la presa está gravemente herida. Los dientes han logrado incrustarse en la carne de la víctima y desgarrarla casi por completo. Si se tratara de un tiburón real este trozo de carne se esparciría en ambas direcciones debido al tamaño de las mandíbulas y 40 dientes se clavarían en ella. Las mandíbulas mecánicas no dejan lugar a dudas. La combinación de una dentadura poderosa y un mecanismo único para cortar resulta mortal. Y las ballenas de Santa Bárbara lo vivieron en sus propias carnes. En cuestión de minutos estas ballenas se habrían convertido en un cadáver flotante en dirección al sur de la costa californiana. Un día más el megalodonte había encontrado un buen y suculento manjar. Pero por desgracia para él en el plioceno la temperatura del agua empezó a descender considerablemente. Con ello el número de ballenas también y el reinado del megalodonte como el superdepredador más peligroso de todos los tiempos empezó a peligrar. El megalodonte desapareció durante el pleistoceno hace unos dos millones de años. Los científicos no están muy seguros aún de por qué el depredador número uno de la lista llegó a su fin tan rápido. La extinción ha sido siempre uno de los temas que más nos ha fascinado. No sólo nos llama la atención cómo viven las demás especies del planeta sino también cómo mueren y cuándo y por qué desaparecieron. Solemos asumir que la culpa de que una especie se extinga es del propio animal que desaparece o bien porque no logró adaptarse a los cambios o bien por alguna otra razón negativa. Pero no siempre es así. Obviamente todos queremos alargar nuestra existencia. ¿Qué le ocurrió finalmente al gran tiburón? ¿Puede que surgiera otro superdepredador como las orcas que pudiera con el megalodonte? También existe la posibilidad de que el culpable fuera un cambio climático. Los científicos se han percatado de que en los últimos seis millones de años no sólo han desaparecido especies como el megalodonte sino que además la temperatura de los océanos ha descendido considerablemente lo que podría haber afectado negativamente a un tiburón que estaba muy acostumbrado a moverse en aguas cálidas. Los paleontólogos saben también que durante el mioceno la población de ballenas desapareció paulatinamente para ir dando paso a especies de ballenas más grandes ballenas que podrían haber migrado al norte en busca de aguas más frías. Una de las posibles causas de la extinción del megalodonte podría haber sido el hecho de que las ballenas empezaran a migrar para pasar el verano en zonas más frías dificultando la alimentación de los tiburones de entonces. A mediados del plioceno y al no tener acceso a presas grandes durante todo el año el megalodonte podría haber empezado a sentir mucha hambre. Al desaparecer casi tres cuartas partes de las especies de ballenas existentes en aquel momento desapareció también la mayor fuente de alimento del megalodonte. El gran tiburón empezó a sentirse desesperado para encontrar comida. El canibalismo es siempre una posibilidad en animales de estas dimensiones y podría haberse acentuado a medida que el alimento escaseaba. Algunos científicos han encontrado dientes de ejemplares pequeños de megalodonte junto a restos de otros mamíferos marinos que solían ser presa del gran tiburón. Se especula que las crías de megalodonte se convertían en ocasiones en presa de los adultos hambrientos de su misma especie. El cierre del estrecho entre las Américas pudo haber afectado también a los patrones migratorios de algunas especies. La desaparición del paso entre América Central y Sudamérica y su relación con cambios en el comportamiento de algunas especies ha estado siempre presente en las investigaciones científicas. Estudiamos especies modernas como el cachalote entre otras porque habitan tanto el Atlántico como el Pacífico y la pregunta es ¿emigran de un lado a otro del continente sudamericano o evolucionan muy lentamente? No se sabe con certeza si el cierre del Istmo de Panamá afectó o no al megalodonte. Los científicos aún siguen buscando pistas sobre este animal y su desaparición en estudios realizados al gran tiburón blanco. Para empezar esta especie moderna está equipada con un sistema térmico interno conocido como gigantotermia que les permite sobrevivir. La mayoría de los peces son animales de sangre fría pero el tiburón blanco no. Es capaz de elevar su temperatura corporal por encima de la del agua uno de los rasgos que había caracterizado a los mamíferos. Para ello cuentan con un sistema especial de vasos sanguíneos que calientan la sangre que va a las partes más importantes del cuerpo como el sistema sensorial ojos y nariz sobre todo. Los paleontólogos aún no saben si el megalodonte también contaba con esa gran habilidad biológica. De no ser así al enfriarse los mares seguramente el tiburón blanco pudo adaptarse mejor al descenso de la temperatura del océano. Y lo que es más importante los científicos creen que al tiburón blanco también lo ayudó el hecho de llevar una dieta mucho más variada. mientras que el megalodonte se alimentaba básicamente de grandes mamíferos el tiburón blanco caza también presas más pequeñas y otros peces. Necesitan una cantidad menor de biomasa para seguir viviendo y tampoco están sometidos a tanta presión como en el caso de depredadores de la talla del megalodonte. Digamos que a diferencia del gran tiburón blanco el megalodonte podría haberse encargado de sazonar su propia desaparición. El tiburón blanco era sin duda el animal mejor adaptado y por ello en la actualidad sigue surcando los mares con éxito. Aunque la duda de si estos dos animales estuvieron alguna vez emparentados sigue carcomiendo a los científicos. El paleontólogo Chuck Sianpaglio y otros compañeros de profesión insisten en que de haber sido parientes el megalodonte y el tiburón blanco el parentesco no habría sido directo. Según Chuck las nuevas tecnologías destacan las diferencias entre ambas especies. Me gustaría aclarar que el megalodonte debería llamarse en realidad Carcharocles megalodón. Quisiera poder cambiarle el nombre separarlo así del tiburón blanco y seguir investigando. Los dientes del tiburón blanco y los del megalodonte tienen varios puntos en común. Los de ambos son triangulares y cerrados pero los del tiburón blanco y los de sus predecesores no presentan marcas en la base mientras que en los del megalodonte sí se aprecia una marca prominente en forma de cheurón. Y aunque aumentáramos el tamaño de un diente de tiburón blanco para igualarlo al de un megalodonte se apreciaría que el primero es bastante más fino y grácil que el segundo. Veamos la conversión. Os mostraré un diente muy pequeño de un megalodonte del tamaño del de un tiburón blanco más o menos y veréis que no se parecen en casi nada. Las dimensiones de las partes cerradas son diferentes. Se mire como se mire estos dos dientes son totalmente distintos. El equipo de investigadores comparó la dentadura del tiburón blanco actual, la del tiburón maco y la del megalodonte. En las diferentes pruebas que realizamos la dentadura del ya extinguido maco y la del tiburón blanco coinciden en todas ellas mientras que la del megalodonte no. Por eso hemos llegado a la conclusión de que el tiburón blanco y el megalodonte no son parientes cercanos. Todas las pruebas científicas que estamos realizando lo demuestran. ¿Será cierto? Teniendo en cuenta la primera recreación realizada en 1909, algunos científicos insisten en que, en realidad, el tiburón blanco sí desciende del megalodonte. ¿Y en qué se basan? En varias vértebras de megalodonte fosilizadas. La anatomía de la columna vertebral anima a creer que ambas especies están bastante relacionadas. Para apoyar su teoría, algunos de estos investigadores han decidido centrarse de nuevo en los anillos centrales de las vértebras de megalodonte. Creo que las vértebras nos facilitan pistas muy importantes y que no debemos dejarlas de lado. Pero los restos de vértebras con estos anillos escasean. De los 16 o 17 años que vivió este tiburón en todo el mundo, solo hemos encontrado entre una y dos docenas de vértebras para poder estudiar. Tendremos que esperar hasta que los científicos logren recopilar datos generales sobre este aspecto. Quizá la información atrapada en los anillos centrales de las vértebras pueda darnos la respuesta final sobre si el megalodonte ha dejado su herencia genética en el gran tiburón blanco actual. En lo que sí están todos de acuerdo es en el hecho de que aún nos queda mucho por aprender del aspecto físico y del comportamiento del megalodonte. Y hay algo de lo que nadie duda de que la combinación especial de fuerza física, tentadura inmensa y apetito insaciable creó un animal único en los 400 millones que tiene la historia de los tiburones. El gran diente sigue siendo el rey de los mares de todos los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!